Violencia, conflicto y malos tratos es la realidad de miles de afganos debido a la guerra. Por ello son muchos los que se marchan hasta la India para buscar un futuro mejor. La agencia de la ONU para los refugiados ACNUR en la India tiene registrados a 10.395 refugiados afganos y a más de 1.300 solicitantes de asilo en el país. Mientras que los Sikhs e hindúes afganos tienden a ser reconocidos y después de unos años de residencia reciben incluso la nacionalidad india, para los musulmanes y cristianos la realidad es muy distinta, ya que se ven atrapados durante años en un limbo burocrático de ilegalidad y sufrimiento. Desde la invasión soviética de Afganistán en 1979 y hasta hoy, muchos huyen solo para enfrentarse al desempleo, la inexistencia de ayudas para el acceso a la sanidad o una vida sin ir a la escuela, como explica el joven Sorab. Estamos seguros en la India, podemos comprar lo que queremos, beber y vivir como seres humanos, es mejor que lo que hay allí. La mayoría de los refugiados llegan con una visa de corta duración, se registran con la ACNUR y esperan hasta dos años para una entrevista y otro año para la respuesta. Si la operación es rechazada, son otros tres años de espera. El mayor problema es que la India no es signataria de la Convención sobre Refugiados de 1951 ni del Protocolo de 1967. Además, carece de leyes domésticas sobre refugiados, lo que impide que trabajen de forma legal y prosperen en el futuro.